Nadie quiso hacer vida. Nadie quiso enfrentarse. Claro, todos los abogados decían, hay que ir a la televisión, poner la cara. Eso, que el otro día nadie le gustaba. Esteban, ¿y cómo era tu relación con Ernestina? ¿Tenías relación o casi nada? Con Ernestina tenía relación. Después que falleció Tito, Ernestina me decía Tito a mí. Ah, o sea que seguramente se apoyó mucho en vos, digamos. Porque yo estuve a cargo de Luna Park unos años cuando falleció Tito. Sí. Y obviamente todas las decisiones las tomaba Ernestina. Ahora, Esteban, si vos decís... Ernestina que no le gustaba el boxeo, aclaremos eso, ¿no? Mirá, qué ironía. Decían que no le gustaba el boxeo, pero las peleas que es importante las miraba. Recién decías que le hicieron seguramente firmar este testamento y que ella no estaba con todas las luces. La figura es circunvención de incapaces, ¿no? Me recordaba... Pero es terrible, dice. Le mostraron un papel y le hicieron firmar otro. Claro, Esteban, pero quiero que me cuentes... Eso es lo que yo supongo, ¿eh? Sí, pero quiero que nos cuentes por qué supones esto, digamos. Recién nos dijiste que vos estuviste muy cerca de Ernestina en los últimos años. Hablábamos con Ernestina y Ernestina, su preocupación... ¿Cuál era? Era dejarle el lunaparca a la familia de lectura y algo con que solventarlo. Claro. Claro. De esto vos hablabas con Ernestina antes de su fallecimiento. Ernestina habló conmigo, habló con mi mamá y habló con mis tíos. Por eso vos decís que el testamento es una truchada. Sí, y aparte porque los testigos de ese testamento son un testigo, un ex socio del apoderado que hizo el testamento, que a su vez era, no me acuerdo el cargo que tenía, con Bergoglio, era secretario de Bergoglio. Ah, digamos, todo queda en familia. Eso iba a preguntar justamente, ¿no? ¿Cuál era el beneficio del apoderado a la hora de hacer ese cambio, no? Porque primero, el apoderado este nunca se bancó el apellido Lecture. Siempre estuvo en contra de Lecture. ¿Y por qué? Conmigo tuvo roces desde el primer momento que me ofreció convencer a Ernestina para vender el lunaparca. Ahora, Esteban, no entiendo... Él quería vender el lunaparca. No entiendo, digo, siendo tan católicos, uno de los mandamientos más importantes es no robarás. Ustedes sienten que justamente una parte de la iglesia o un integrante, dado que hablan de un socio de este apoderado, pudo haber cambiado el testamento, ¿cómo no reclamar? Más aún ahora que está yendo camino a una destrucción del lunaparca, se va a construir una torre de muchos pisos. Tengo entendido que van a tener beneficios impositivos porque va a haber tres... Esto es un proyecto del año 2017 y entre los empresarios que viajaron, viajó Adrián Suárez al Vaticano en un proyecto que tuvo cuatro socios. Ojo, porque va a ser un recontra polémico, es monumento histórico, tiene que pasar por un organismo. Por legislatura. La Comisión Nacional de Museos. No, pero una votación histórica. Se está solicitada a concesión del lunaparca. No es tan fácil, ¿eh? Por eso digo, es un museo histórico nacional y me imagino que con algún billete... Ah, bueno, todo tiene reglas. Pero, ¿qué categórico? Esteban, estás... Estás como desencantado, ¿no? Nosotros escribimos y todo y nunca nos respondió nada, así que... Estás como desencantado, ¿pensás que te robaron, Esteban? Sí, por supuesto. A mí no, a la familia Lecture. A la familia Lecture. Impresionante lo que está contando Esteban Libera, ¿eh? Si te acabas de sumar con a la tarde, Esteban Libera es el sobrino de Tito Lecture. Estamos repasando la historia del mítico estadio cubierto de la ciudad de Buenos Aires, en donde acontecieron un montón de recitales, eventos sociales, patinaje sobre hielo, básquet, boxeo, claramente, el casamiento de Diego Armando Maradona. Y Esteban Libera, el sobrino de Tito, está diciendo, está diciendo que a él lo estafaron, porque el testamento que finalmente firmó la persona que compartió hasta el último momento todo lo que tenga que ver con el Luna Park y con la vida de Tito Lecture, firmó ese testamento y no estaba en condiciones, no estaba con todas sus luces. En los 95 años, esta mujer, Ernestina Debechi, Debechi, firmó, pero claramente, según lo que está contando Esteban Libera, no firmó lo que ella realmente deseaba. ¿Sabes qué me parece muy sospechoso, Karina? Que en la ciudad de Buenos Aires hay cerca de 30.000 propiedades que personas mayores que no han tenido descendencia o no han querido donárselo como herencia a otra persona, se lo dejan a la iglesia. La iglesia tiene beneficios lógicos, porque hay que decir que la Constitución Argentina sostiene el culto católico, apostólico y romano, más allá de las creencias de los funcionarios públicos. Y esos alquileres van directamente al arzobispado de Buenos Aires. Pero Ernestina tenía familia. Había una familia y dentro de la familia un Esteban que era encargado de Luna Park. Totalmente. ¿Por qué no dejarle algo a la familia? Porque no lo considera de sangre, Esteban. Bueno, pero estuvo cerca de ella hasta último momento. Vos decís que no lo considera... Está bien, pero mirá, Esteban, la información que nos está llegando, obviamente está llegando información al respecto del futuro de Luna Park, y acá nos dice, nos llega información, básicamente es esto, Ernestina no te puso en el testamento, Esteban, porque ella considera familia solamente a su familia de sangre. ¿Vos lo sentís así? No, para nada. ¿Por qué? Pero pará, pero te quedaste un poquito. ¿Puede ser o no puede ser? Porque yo hablo por familia Lecture, no por Esteban, y ella tenía amistad con tíos míos, de Mar del Plata. Tenía una excelente relación conmigo. Le digo, me llamaba Tito después que falleció Tito. Nada, yo le iba y le decía, mire que el abogado me está pidiendo que la convenza, y me decía, no le de bolilla, no le de bolilla, no le de bolilla. Nada. Ernestina, si bien la familia, ella consideraba familia de sangre, familia lo que es familia de sangre. Sí. El Lunapark era otra cosa, el Lunapark no era cuestión de familia de sangre, el Lunapark era de apellido Lecture. Claro, el Lunapark era de apellido Lecture. No estás muy convencido tanto con lo que te dice Esteban. No te veo muy convencido. Tenía que seguir siendo con un Lecture, eso. Ah, ok, ok, ok. Bien, a ver, tenemos información de último momento que suma nuestro compañero Diego Esteves. A ver, ¿de qué se trata Diego? Exactamente, Cari. Más problemas para el Lunapark. Digo, que escuche bien Esteban, que tiene el 5%, porque hay una empresa organizadora de eventos que había acordado con una sociedad que es la que, digamos, representa en el negocio a la Iglesia Católica Argentina. Bueno, una denuncia por un millón de dólares. ¿Qué pasó? Hicieron un acuerdo con esta sociedad en el 2020 para durante tres años organizar distintos eventos en el Lunapark. Digamos, tener la concesión de la organización de eventos. Acordaron pagar 250 mil dólares por año. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia y a partir de ahí la sociedad, digamos, que representa a la Iglesia Católica en el Lunapark. Hizo un acuerdo con el gobierno porteño para, bueno, hacer lo que era convertirlo en un vacunatorio, como se han reconvertido muchos negocios, hoteles, por ejemplo. Y se pagó muchísimo por eso. Bueno, se pagó muchísimo. Pero ¿qué pasa? Quedó pendiente el negocio con esta sociedad de siglas JEL y Riega S, que dijo, yo la plata te la di, me lo tenés que devolver y además el lucro cesante por el negocio que no hice. Eso está trabado en la justicia. Otra demanda y otra polémica que involucra nuevamente a la Iglesia Católica. ¡Gracias!